Bajo la administración de Acuasan se oficializó la expansión, operación, mantenimiento y modernización del alumbrado público. La directiva del acueducto de San Gil en la vocería de la gerente oficializó el inicio de los trabajos de un operador del servicio de alumbrado público en su parte operativa. La gerente dijo que la demora en asumir esa responsabilidad se debió a la espera de terminación del proceso legal que hay quien cumplir, pero que ya terminó. El alcance de este convenio existe en la administración, operación, mantenimiento, la expansión y la modernización por medio de un convenio que se realizó con la alcaldía municipal y con un operador logístico. Bueno, nosotros primero nos encontrábamos en toda la apuesta legal que teníamos que realizar, entonces entendemos que esto es una administración que se da en todo el marco legal que se tiene que realizar con la alcaldía municipal. Adicional, pues estaban realizando todas las obras de mantenimiento, reparación de daños que se iban presentando, pero el día de hoy damos la apertura al servicio de expansión y modernización. Para nosotros es un orgullo muy grande poder empezar primero como pioneros en la prestación de este servicio, convertirnos en una empresa 4A, entregarle al municipio de San Gil la mejor operación y bueno, realizaremos todos los esfuerzos pertinentes y todo lo que se deba hacer para poder entregar un servicio de calidad de alumbrado público. Por su parte, el vocero del gobierno municipal de San Gil, ingeniero Edward Quintero, secretario de Planeación, ratificó la puesta en marcha de la parte operativa que hará cumplir los objetivos del contrato, donde se deben presentar las herramientas de trabajo, vehículos y utensilios, así como el grupo operativo de logística. Lo que estamos dando cumplimiento hoy dentro de todos los requerimientos del convenio es que se cuente con las diferentes herramientas, vehículos, la grúa, los vehículos de atención de emergencias, que se cuente con las cuadrillas también de atención y que se cuente con todos los diferentes procesos y requerimientos también de la ley para poder atender todo lo que es alumbrado público del municipio de San Gil. Ese papel que juega la administración municipal es ser garante de que el convenio y de que los recursos que se giran en ese momento, poco más de 1.300 millones de pesos, alrededor de 1.300 millones de pesos para este 2024, pues se puedan utilizar en todo lo que realmente se debe hacer, en expansión, modernización, mantenimiento, todo lo que conforma lo que llamamos el AOM. El ingeniero aclara que el rol de planeación es la de supervisar el cumplimiento del contrato. Los convenios se van a ir llevando año a año y esto también nos permite desde la oficina de planeación poder hacer un seguimiento como supervisores de este convenio a cada uno de las diferentes instancias y procesos que se está llevando. Nosotros estamos muy contentos porque hemos visto que Acuazán ha venido adelantando todas las gestiones necesarias para que sea óptimo el proceso, para que la prestación del servicio se pueda llevar de la mejor manera. Con la administración de Acuazán del alumbrado público, tendrá un acercamiento más directo con la comunidad, que la comunicación sea más fluida, que los recursos queden en la empresa, que la contratación se haga con la gente del municipio. También aclaró que la empresa que suministra la energía seguirá siendo la electrificadora de Santander con los mismos recibos y que ésta también hará el recaudo que luego será trasladado al municipio.